Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a las noticias en 60 FPS, en 60 frames, en 60 frames, exactamente. ¿Qué os contáis? Bueno, bienvenidos a todos, vamos a ver qué tal, mientras la gentecilla va entrando y demás, pues bueno, si queréis hacemos un repasito general a lo que fue el día de ayer y lo que va a ser pues un poco las noticias de hoy. Entiendo que como grandes bloques tenemos Horizon, por supuesto, estuvimos viendo ayer en directo, de hecho, ayer día 27, sí, ayer día 27, estuvimos viendo en directo el State of Play y bastante guay, bastante guay. Veremos seguramente el tráiler, veremos seguramente el tráiler hoy de nuevo, aquí en directo, para la gente que lo quiera ver en YouTube y demás. Y sí es verdad que hoy nos hemos despertado, como dice Kako Evo en el chat, con Misbor en Fortnite, o sea, una de las colaboraciones más locas que hemos visto en bastante, bastante tiempo. Y es el tema de que Fortnite va a tener personajes de Misbor, de la saga de los libros y demás, pero bueno, creo que no va a haber ningún tipo de modalidad nueva dentro del juego, pero podemos, bueno, lo leeremos, leemos la información que hay relativa a ello en las principales webs de videojuegos y veremos a ver qué tal, veremos a ver FPS, pues fue bastante guay en el canal de YouTube, ya sabéis. Tengo que cambiarle el nombre al canal de YouTube, por cierto. Se llama La Turra y como que no está muy bien pensado, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Y nada, para la gente que lo esté viendo en directo por aquí, como siempre, pues buenos días. Hoy un poquito más tarde, ¿vale? Para los del directo y demás, pero bueno, tenemos una horita de cositas y demás. Así que, es a Mis, ¿qué pasa? Así que vamos a ver qué tal. Lo dicho, si tenéis algún enlace, alguna noticia de interés que queráis que la veamos aquí, ¿vale? Tanto, yo que sé, algún enlace a algún tuit o alguna historieta así, pues bueno, también podemos comentarla. De hecho, si no me equivoco, ha habido un, hay un gran desarrollador y además un conocido desarrollador de videojuegos y todo eso, que le ha metido un tuit a Sassel diciendo, eh, cuando quieras hacemos una entrevista por no sé qué movida y Sassel se echó el loco o no sé qué mierdas, así que tenemos un poco de todo, la verdad. Sí, veremos el tráiler, ¿no? De Daylight. Hay un tráiler y demás con fecha de lanzamiento para diciembre, si no me equivoco, así que lo veremos y demás. Tío, no sé qué pasa con... Bueno, vamos a ello, de hecho. No sé qué pasa con la web o qué me pasa a mí en particular con la web de 3D Juegos, pero no la veo. No veo las imágenes, tío. ¿Alguien me puede explicar por qué, tío? O sea, ¿qué fantasía es esta, macho? En serio, eh. Es bastante, bastante fantasía. Yo qué sé, si no nos vamos a Vandal o a Meri, podemos buscar otras webs, por ejemplo. Podemos ir a la propia Eurogamer, por ejemplo. No lo sé, tío. Me parece bastante, bastante curioso la movida de por qué no me cargan aquí las imágenes. O sea, ayer salía que estaban en... Ya, seguramente que con otro navegador. Lo que pasa es que lo tengo ya puesto para que vaya bien con este navegador y tampoco quiero darle más vueltas. Así que vamos a ver hoy Vandal. ¿Por qué no? Vamos a ir a ver hoy la Vandal. Vamos a ver qué pasa. Bueno, como veis, el diseño de Vandal es igual que el de Meri, con unas bandas laterales aquí súper tochas por el tema de, entiendo, móviles y demás. Y bueno, pues ha salido el análisis de Mitopía. Han salido ya los análisis de Mitopía, que es un juego que ha pasado un poco sin pena ni gloria. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. ¿Cuál es tu juego favorito? Uno de ellos es Binding of Isaac, sin lugar a dudas. Pero vamos, hay bastantes. Hay bastantes. Bastantes videojuegos favoritos. No os puedo decir otra cosa. Dicho esto, vamos, si queréis a pasar con el plato principal, vamos a ir con el tráiler de Horizon, con lo que pudimos ver. Se vieron imágenes in-game ya y cosillas así. Así que yo por mí le damos, ¿eh? Sí, sí. Se vio gameplay, ya parte de gameplay, cositas, ideas, los nuevos, las nuevas armas y todo eso. Ya hablaremos de ello, pero bueno, vamos con ello directamente. Vale, nos ponen el tráiler y demás, así que guay. Perfecto. Creo que está en máxima calidad. Vale, perfecto y demás. Pues vamos con ello. Sube un poquito el audio. El state of play. Se ve bonito, ¿eh? Por así la visión aérea. Un poquito bajo, ¿no? El audio. Espérate que lo subo. Ahora mejor. ¿Qué pasa? O putilla. Vale, si queréis vamos un poco con el plato fuerte, porque tampoco quiero que perdamos mucho tiempo aquí. Aquí, ¿vale? Aquí es donde más o menos empieza el tráiler, con las cinemáticas, con este personaje que si no me equivoco es del 1. Me refiero a Aloy, ¿te imaginas? ¿Este personaje me suena? ¿Aloy? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde salía, dices? Salía en Crash Bandicoot 3, dices. ¿Has subido un poquito? Bueno, lo que más nos interesa es el gameplay, porque tema narrativo, historia y demás, veremos seguramente ya más cosas una vez que esté próximo el lanzamiento, el cual, por cierto, no han dado fechas. Así que nos quedamos con todas las ganas de momento. Es lo que hay. No hay fechas. Por lo visto, hablan de una nueva tribu, que lo llaman los riders, y veréis el porqué en escasos segundos. Sé que hay tomando un biofrutas. Aquí tenemos el de fase, ¿eh? ¡Pum! El cambio. Esto ya es gameplay, ¿eh? Esto ya es motor y demás. Esto es in-game ya, amigos. Así que no os digo nada. Bastante bien como se ve todo el tema de los escenarios y la... y toda la información que hay en pantalla, todo el tema de la maleza. O sea, tanto como la parte principal, lo más cercano como lo lejano. No sé, tío. Está muy, muy, pero que muy guapo. Y veis lo que os digo de animaciones, de esa transición de in-game a animación, que, por ejemplo, en este juego se ve... Sí, esto es Horizon Forbidden West. ¿Veis la transición que se ve clara de videojuego a cinemática? Que, por ejemplo, en Biomutant es tan rara, tío. O se hace tan mal. ¿Esos son los riders? Con velociraptores. Así, del tiro. Sí, se notan muchísimas mejoras. Muchísimas mejoras y algún cambio que han metido a nivel básico dentro del juego que creo que ayuda aún más a lo que es la experiencia. Ya veréis. Aquí me gusta mucho cómo se diferencia el tema de las zonas donde atacamos con las armaduras de los velociraptores. Esto es cuando le tira la flecha. Veréis que no solo ocurre ya contra las bestias. Que eso antes, por ejemplo, en el 1 era únicamente las bestias. Contra los personajes humanos o enemigos no ocurría. Y aquí sí. Lo veréis. Por eso es adelantar ya un poquito de información. Guapísimo los reflejos y el cómo se ve la iluminación. Mira, ¿veis ahí cuando nos estamos agarrando a los riscos que directamente te vienen como unas líneas? Que no sé si eso será versión final. Yo quiero creer que sí. Para ayudarte y saber a dónde puedes tanto engancharte con el gancho ese que es una nueva de las habilidades o una nueva acción que vamos a poder tener. Una nueva herramienta. Y luego el plato fuerte. Yo creo que es el hecho de que aquí hay muchísima más agua y por ende vas a poder bucear y nadar. Este es el mayor desfase. El poder bucear. Creo que esto le va a dar bastante, bastante chichilla a los niveles. Míralo. Además se ve precioso el puto juego. Del tirón. Contra eso nos enfrentaremos. Seguro. Por lo visto, creo que ese animal, si no me equivoco, es como el descendiente de... O sea, es el antepasado, mejor dicho, de los cocodrilos. Que era una puta bestia gigante. Había un monstruo marino de ese palo que era como un mayor terror a lo que es el T-Rex. Se ve súper bonito. Se ve súper, súper bonito. Luego veremos a ver si esto es realmente así como justamente lo vemos la versión final. Pero... Estoy convencido, porque esta gente otra cosa no, pero guerrilla, sí que la versión final va a ser lo más parecido a esto. O sea, no va a haber un gran cambio que digas madre mía, es un juego distinto. Que va. O sea, estoy convencido. Este también es uno de los personajes del 1. De hecho, mola bastante porque ya en las distintas webs se han hecho la comparativa de cómo se ven los personajes del 1 al 2 y los grandes cambios físicos y sobre todo a nivel gráfico de los mismos. Y bueno. Elefantes. Perfecto. Mira eso. Casi le matan. Eje, ¿qué pasa ese Caliebre? Caliebre, tío. Llevando un elefante de estos ahí todo grande. Ahí, vámonos a por unos espetitos. A la playa. ¿Esto contaría como explotación animal? Porque no son animales, son máquinas. Se habría que ver, ¿eh? Ahí legalmente, no sé yo... Dónde nos quedamos, ¿eh? Bueno, aquí viene un poquito el gameplay de lo que va siendo la zona contra enemigos humanos. Y también, una de las cosillas que veréis ahora es que parece que han mejorado la experiencia del combate a melee. Cosa que en el 1 estaba bien, pero tenía un gran margen. Y aquí un poquito de sigilo y demás. Tengo que decir que seguramente que en la versión final aquí no sale, porque aquí no se ve, porque es interfaz reducida, que incluso a lo mejor lo podemos poner así in-game, pero no sale el botón, por ejemplo, de ataque en sigilo. Suelen ponértelo siempre. Estas movidas y demás. De hecho, si mal no recuerdo, en el 1 también estaba. Buah, atentito el esprincito ese. Y luego ves las hostias con el tema de las armaduras que tienen los enemigos, el cómo afectan los ataques a las armaduras, se desprenden de ellas, ¿ves? Y además nos dice o nos da la información de dónde atacamos. Eso me mola un huevo, tío. Y luego a mí esto me flipó, y es que si veis, el martillo que lleva el pavo, o sea, tiene como electricidad, pero también genera fuego. O sea, dependiendo del momento. Y nosotros vamos a tener también, ¿ves? Entiendo que serán consumibles para las armas. Desfase, ¿eh? Cómo chapotea cuando cae, ¿eh? Sí, la parte acuática es la más bonita y la que más hype yo creo que produce por el tema de lo que vamos a poder hacer en el mundo. O sea, a nivel de explorar, a nivel de qué nos va a ofrecer. Yo sigo pensando que vamos a tener alguna montura para el agua. O sea, va a ser la polla. Va a ser la hostia. Las cinemáticas en mitad del juego son muy Uncharted. O sea, muy, muy Uncharted. Se nota que han pillado muchísimas cosas de Uncharted. O sea, pero aún más. Aparte de otros títulos, como ahora veréis, por ejemplo, con la habilidad que vamos a sacar ahora mismo. Vamos con la herramienta. El gancho le da más vida aún al juego, si cabe. Seguramente que lo pillaremos a mitad de... Vamos, conforme progresemos. O sea, no creo que lo tengamos de serie, yo creo. Igual que eso, esto. El paraguas. O sea, la polla, tío. Los escenarios son preciosos, tío. El tema de las playas. Creo que en el 1 no había playas. Había como un desierto. Había también bosques, junglas. Pero playas al uso creo que no hubo. Había montañas y montañas nevadas. Y aquí, pues, el tema del hackeo para llevar una montura. Te llevas un Velociraptor. Lo comenté ayer en directo. Y es el tema de que, por lo menos aquí en esta versión, se ven menos los puntos débiles de los enemigos. No sé si eso será así en la final. O sea, porque en el 1 era muy, muy claro. Llevaban unos frascos que se podían romper, con colores súper llamativos. Aquí tienen zonas donde hay zonas rojas. Ahora lo veréis en el siguiente combate. Hay zonas rojas y amarillas, que es como... Aquí vas a hacer mucho daño. Pero... ¡Aloy! Y Aloy ahí con la moto. ¡Brum, brum, brum, brum! ¿What's up? Esto es lo que pasa. Venga, tú, tu primo ahí en... En elefante. Bueno, es mamut. Más que elefante es mamut. Esto es el señor de los anillos, tío. La hostia, ¿eh? ¿Sabéis lo que... Que no sé si ocurrirá o no, y creo que en el 1 tampoco ocurría? El tema de que las monturas puedan atacar. Sería la hostia. ¿Sabes? David, ¿qué pasa? Aquí me flipó porque... O sea, la lucha contra este elefante da la sensación de que es como mucho más complicado o algo más complicado el videojuego en determinadas fases contra enemigos así más tochos. Flipas, ¿eh? De pronto es un Dark Soul. Tienes que ir ahí... sorteando ataques. Toma. La bomba de queso. La más rica de todas. La bomba cheddar. Destrucción de los escenarios también. Por cierto. Eso es la hostia, tío. El que le vayas quitando armas y demás. Grande, Zule. Bueno, puse una más in-gun. ¿Por qué no? ¡Oh, no! Mi elefante. Este es súper bien hecho, ¿eh? La iluminación es un canteo, tío. Me flipa el concepto de... No sé si... Bueno, bueno, bueno. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? O sea... No sé, tío. Ahora, o sea, me estoy dando cuenta de más cosas que viéndolo ya dos veces no me había dado cuenta. Se acabó. O sea, el tema de atravesar todas las rocas. Luego, el que cuando el elefante pisa a tu alrededor, o sea, cuando se va acercando las pisas, la cámara va traqueteando con la pisada. El 1 está incluido con el Plus este mes, ¿no? El 1, si no me equivoco, está en la PS Collection. Así que si tenéis PlayStation 5, lo tenéis de serie en la PS Collection, por tener PlayStation Plus. Pero este mes no me suena a mí que sea... Por lo menos el pasado, o sea, por lo menos el que entra ahora, ¿no? El que entra ahora tiene el Virtua Fighting 5, el... Joder, lo vimos ayer, justamente. El tango no sé qué, que se sale nuevo de lanzamiento. Operación Tango, se llama. Que sale de lanzamiento. Debe ser que están... O sea, parece ser que la movida de... Que la movida de este juego van a ser el tema de las tormentas estas que se generan. Porque parece que es lo que están buscando, ¿eh? Zelda hizo el ala delta, sí. Zelda metió el ala delta en el... Que ya venía, de hecho, de una mecánica del propio Zelda hace ya bastante tiempo. Si no me equivoco, el Wind Waker ya lo tenía, que era lo de la hoja. Pues esto ha sido un poquito lo del tema del Horizon, que la verdad es que pinta bastante, bastante bien. Pero bueno, así como noticia, si no me equivoco, la teoría es que se va a lanzar este año. Yo sigo pensando que van a intentar sacarlo en noviembre, pero si no han dicho fecha es porque no lo tienen nada claro y que en uno o dos meses dirán exactamente la fecha. Si llegan a noviembre la pondrán y si no, se irán a enero o febrero. Pero bueno, de momento no sabemos nada. Algo que me asombró es que va a estar para Play 4 también. Así que también va a ser para la antigua generación. Y no sé, tío, me llama muchísimo, muchísimo la atención. O sea, pero muchísimo, muchísimo la movida. Por lo visto, se ha filtrado 5 minutos de gameplay del nuevo sandbox de Ubisoft, de Far Cry 6. Si no me equivoco, hoy va a haber cositas de Far Cry 6, así que estar atentos a canales de Twitch y demás. Y si queréis, pues vemos un poquito el tráiler este. Antes de meternos en vereda con lo que va siendo Daylight 2, con la fecha de lanzamiento y con lo de Sonic, que por lo visto fue una pufada que flipas, vamos a ver un poquito. En el vídeo podemos contemplar la acción clásica de la saga Far Cry, así como algunos elementos interesantes de destrucción del escenario. Personalización de las diferentes armas, monturas, mascotas, algunos gadgets interesantes, como una mortífera máquina de disparatecer rum. Cuidado con la máquina, ya veréis. Bastante fantasía, ¿eh? Esta máquina. Atentos, ¿eh? ¿Por qué no se oye, tío? Se oye súper bajito. ¿Estáis viendo la fantasía de este arma? No sois conscientes. Subir el volumen. Suena la Macarena, tío. O sea, dispara CD Runs y lo que suena es la Macarena. Se te va la olla, tío. Parece que es una especie de jetpack, pero lo que vale es para atacar en área. ¿Cómo? Ah, que también tienes... Vale, perfecto. Es una especie de mortero. Pero esto que... Eres Iron Man. Por lo visto es un pavor ruso, ¿no? El que está hablando y demás, contando ahí las movidas. El arco, ya un clásico. Bastante bonito el coche, ¿no? Parece un Mercedes, por cierto. Están guapos los coches, ¿eh? Eso es como un Cadillac el dorado, ¿no? Si no me equivoco. Buena pinta, buena pintilla. Sí, va a ser rollo Cuba, ¿no? Y movidas así de... En una guerra nacional y todo eso de que un tirano... Que, de hecho, es el actor que hace de uno de los malos de los pollos hermanos en... ¿Cómo se llama esto, tío? ¿Gual qué te iba a decir? Es Walter White el personaje, pero... En Breaking Bad. Eso es. En Breaking Bad. Es verdad que era un jaguaretaí. Se parecía a un jaguaretaí. Mira, los perretes. Bastante bien. Las ejecuciones de Far Cry no decepcionan, ¿eh? Podemos tener un cocodrilo de... Vale, ya está. Ya está. Goti. Ya tenemos Goti, amigos. Far Cry. Otra cosa no, tío. Far Cry... A mí me encantan, ¿eh? De hecho, son de las... Yo creo, para mí, la saga que más me gusta de Ubisoft. De todas. Y no porque tenga una gran personalidad. Sino porque Far Cry es... Ven a gozártelo. O sea, pero ven a gozártelo como un enano. Pilla todas las ideas de otros videojuegos. Las atalayas de Zagin Chris. Es un shooter. O sea, mil mierdas. Luego mete la historia. Que tampoco es muy importante. Pero con personajes interesantes a nivel de enemigos. Más que de protagonistas. Que siempre solemos ser un poco pufo. El tema de los protagonistas. Y a partir de ahí, de fase. De fase, de fase, de fase, de fase. Una exploración interesante. Unas zonas y demás. Bueno, o sea, te da armas de todo tipo. Sigilo. No sé. A mí me encanta, tío. Es un juego que me encanta. No es una experiencia que dices... Buah, estos videojuegos están en mi top 10. Nunca lo van a estar. Pero es una saga que dices, tío. Es imposible que no me divierta jugándolo. Y a mí eso me parece ya... O sea, la hostia. ¿Ves? Estas eran las zonas de hacerte con... De hacerte también con las mismas. Granada Spam. O sea, que tenemos un poco de todo. La verdad es que está bastante guapo. No sé, tío. Para mí... O sea, a mí me vale. Me sirve. Pero mucho, muy fuerte. No te digo más. La Macarena, tío. Vaya fantasía. ¿A estas horas Far Cry 6? Sí, esto se ha liqueado. Se ha liqueado. Yo os diría... A ver, yo tengo información de cosas que van a ocurrir hoy. Pero no os puedo decir nada porque no se puede contar. Solo os diré que estéis atentos. Así que va a haber cosillas. ¿Todavía seguís en directo? Acabamos de abrir las noticias en 60 FPS. Donde vamos a estar una hora hablando de lo que va siendo las noticias de hoy y demás del mundo de los videojuegos. En gran resumen, lo que os he contado. Lo que os he contado. Despedido. Lo que os he comentado. El tema de que Horizon. Un poquito de este Far Cry 6 que hemos visto en noticias. Vamos a ver también Dying Light 2 que tiene fecha ya confirmada. Veremos a ver si no se retrasa. Veremos a ver porque esta gente yo ya no me fío. Bueno, tuvimos la presentación de Sonic. Donde parece ser que presentaron un Sonic. Pero sin pena ni gloria. Con una sola imagen. Así que... Esto es Far Cry 6. Estas son imágenes que se han liqueado. De lo que va siendo el título de Ubisoft. Así que a ver qué pasa. Adelantaron la presentación por miedo al leak, ¿no? Madre mía. Perfecto. Perfecto, perfecto. Así que eso. Sí, esto va a ser todas las mañanas. Vamos a tener una horita de noticias de videojuegos. Donde vamos a hablar de ellas y demás. Y luego todo esto se subirá a YouTube. Por si queréis verlo ahí, ¿vale? Por si os lo habéis perdido. Así que eso haremos. Podéis dejar también vuestras noticias. Hablar de ello y demás. Bueno, esto ya lo hemos visto. Es el tema de las mascotas. Y aquí pues está ya incidiendo en lo mismo de antes. Así que... ¿Ves? Mañana a las seis y media tendremos gameplay oficial. Así que hoy, amigos... Exactamente hoy, ¿no? A las seis y media tenemos gameplay oficial. ¿Es posible? Si no me equivoco, sí. Creo que soy. Así que andaos atentos. Al loro con esto. El perrochi, ¿eh? Un salchicha, además, ¿eh? Chorizo. Se puede llamar... ¿Te imaginas? Le llamas a perro chorizo. Pero bueno. A mí me encantó. Me encantaron. El Far Cry 3 me gustó mucho. De hecho, las zonas... Pero es que el 4 también me mola un montón. Las zonas que más me molaron de Far Cry, sobre todo, era cuando metía el tema de las drogas con empezar a flipar y ver historietas mágicas que realmente era que estabas hasta arriba de Pelfo, ¿sabes? O sea... ¿Tú te refieres igual que eso? ¿Estás hablando de que era Croqueta? ¿El perro de Fallout? Creo que se llamaba Croqueta. ¿El perro de Fallout? Cuidado, ¿eh? Por cierto, la web de Vandal es un poco locura, ¿no? Para ver las cosas. Vale. Así luce Sonic Colors Ultimate vs Sonic Colors Original. O sea, por lo visto, anunciaron un remake de un Sonic que nadie, por supuesto, quiere, seguramente. Así que disfrutemos. Hombre, se ve mejor el remake, ¿eh? También tengo que decirte que se ve bastante, bastante mejor. A ver. Dice... Sonic Central dejó un gran abanico de sorpresas para los fans de Sonic. Entre otras novedades, una de las mayores sorpresas del evento fue Sonic Colors Ultimate, la remasterización del clásico original de Wii que saldrá para PS4. Este no estuvo del todo mal, ¿no? Albóndiga se llamaba, es verdad. Croqueta no. Se llamaba Albóndiga. Y el de Far Cry 6 se llamaba Chorizo también. Puede ser. Puede ser. Que era que te venía... Si hacías la precompra del juego, ¿es posible? Es que no sé, tío. Es que ese Far Cry todavía no lo he jugado. El del... El... Ah, bueno. Miento. O sea, es el de Far Cry 6 que se anunció que iba a tener un nombre. Sí. Y que creo que con la coleccionista te venía una figura o alguna mierda de estas. Me suena. Me suena también. Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a ver lo que es el tema de este. Colors mezcla fases 2D y 3D con gran acierto y introdujo los Wii. Unos alienígenas capaces de dotar de poderes temporales a Sony para sortear ciertos caminos. Así que mientras que os pongo el vídeo de Sonic, voy a hacer que mi perrita que está aquí dándome el coñazo, que estaba durmiendo tranquilamente hasta que ha abierto directo, se vaya del cuarto. Pesado. Eres una pesada. Hala. Venga. Tira. Ya. Hala, con Dios. Sonic. Dios, la verdad es que no puedo esperar para no jugar este juego, como todos los Sonic que salen. Pero bueno. Este es el del vídeo de la ballena. Este es el de la fase donde vamos en ballena. O sea, vamos en ballena. Vamos en ballena. Vas por un este paradisíaco y te aparece como una ballena al fondo que te persigue y demás. No sé si es porque entiendo que tiene más tasa de frames el de la derecha o lo están haciendo a posta porque el de la izquierda parece que va como a, ¿sabes? Parece que son fotos. En serio, es increíble. Fijaos, ¿eh? Fijaos en la imagen. Como la del Ultimate va fluida y la otra va como... Del juego de Hot Wheels. Pues la verdad es que no lo tengo en... No lo tengo en el radar, ¿eh? Me acuerdo del juego de Hot Wheels de la Play 1 o era de los Micromachines. Ya no sé si era Hot Wheels o Micromachines. Ya sé si que me acuerdo, tío. Que tenía demo y estaba guapísima. Y la pulía ahí como un loco. Tienen que venderlo de alguna manera. Madre del amor hermoso. Basta ya. O sea, no quiero saber más de esto. Stop, por favor. Sí, si queréis pasarme el enlace de lo de los Hot Wheels. Bueno, a ver, importante. Parece ser que ha habido... Tío, de verdad, la web esta está como muy loca, tío. No sé. ¿Dónde está la información, tronco? Parece ser que en Fortnite, si no me equivoco, ha habido una colaboración con... Misfit iba a decir. Hay como se llama esta saga, tío, y demás. La de la saga de libros de la magia. Harry Potter. No, en serio. Lo diré. Misbor. Eso es, con Misbor. ¿Puedo pasar enlace? Podéis pasar enlace sin que se os vane. Aquí no hay problema por pasar los enlaces. Así que nada, eso. Tiene ya uno de los primeros personajes, si no me equivoco. Nada, esto es lo que coloca un cristal espiritual, tal, no sé qué. Pero estas mierdas no... Es que es Fortnite. ¿Qué queréis que os diga? Me interesa cero, la verdad. O sea, y me da igual. A ver, entiendo lo de Alex y demás, pero aún así es como... Mira, tío. Ni aunque pongan mi saga favorita en Fortnite voy a jugar a Fortnite. O sea, me parece un absurdo. O sea, así os lo digo. Ahora, cuando salga algo de Atomic Heart. No sé si acordáis, pero de Atomic Heart, el shooter de este ruso, muy al estilo Fallout, sacaron un gameplay de 25 minutos que desapareció a los días. Desapareció del radar. Y eso ocurrió. Así que a ver qué pasa. Un documento de Sony apunta a una ligera revisión de la consola. ¿Y esto? Sony registra un documento en Perú en el que se dan inicios de que Play 5 podría revisar una ligera revisión próximamente. Tal y como apuntaban ciertos rumores. Dice, Sony ha registrado un documento en Perú en el que menciona un cambio de componentes en la estructura interna de Play 5. Pero un cambio de componentes internos. O sea, tampoco algo que... Lo que podría dar pista a una ligera revisión de la consola de nueva generación de cara a un futuro próximo. El analista Roberto Serrano ha sido quien ha hecho público este documento que la compañía registró el pasado 23 de marzo en la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones Peruana. Organismos que se encarga de regular y aceptar la distribución de dispositivos electrónicos de comunicación en el país. Entre otras cosas. Pues... Veremos a ver, tío. Veremos a ver. Esa ligera revisión. Si es así o no. Ni idea, tío. Nada oficial, ¿no? Es que no era un gameplay de 25 minutos. Yo vi el gameplay y no era de ningún medio oficial. Era una recopilación de todos los videogameplays. Pues a mí me suena, tío, que yo lo vi y sí veía cosas nuevas. Sony peruano. Vale, mais. O sea, ni idea, ¿eh? Cuando das el tiempo. ¿Qué pasa, Tren? Pues sí, pues sí. Bueno, tenemos Virtua Fighter. Como os he dicho que es... Tío, aquí no va a estar el... Esta gente no ha subido el... Sí, Daylight 2. Vale. Digo, no ha subido las noticias de Daylight, tronco. Ah, por cierto. Por cierto, por cierto. Hay un montón de rumores. O sea, pero un montón, un montón de rumores de lo que va siendo una nueva Switch. La Switch Pro. Esto lleva ya meses y meses y meses comentando la movida. ¿Me puede decir la pregunta de Far Cry por fin? ¿Qué pregunta, tío? ¿Qué me estás hablando, mais? ¿De qué pregunta hablamos? ¿Qué preguntas de Far Cry? O sea, pero veremos a ver. Yo estoy esperando como loco la Tommy Her y me como las noticias al segundo. Normal, normal. O sea, yo tengo muchas ganas de que salga, pero hace ya bastante tiempo que no sabemos nada. O sea, nada. Y lo de la Switch Pro, esto lleva ya un montón de tiempo el rumor. Yo sigo pensando que no va a ocurrir, pero no sé. Cada vez está ganando más fuerza con la historieta. Dice, Nintendo planea empezar un montaje de su nuevo modelo de Nintendo Switch en julio para sustituir al modelo original, lanzado en 2017 en septiembre u octubre. Así lo asegura Bloomberg, que no es la primera vez que habla de esta versión con diferencias en su hardware, así como la insider Emily Rogers. O sea, a mí me suena a que cuándo sale Far Cry 6, que todavía no sabemos, mais. Que si no hemos dado la información es que todavía no sabemos cuándo va a salir la... O sea, Far Cry 6. Que estamos pendientes. Hoy hay un gameplay oficial. Igual dicen ahí la fecha. Vale, albilla, vale. Si eso lo pillo. Si eso lo pillo, drangui. De momento estoy... Estamos con esto. Ya, tío. Como tenemos bastantes noticias, luego si eso lo pillamos. O sea, yo creo que no van a sacar una Switch Pro. Creo que si acaso, y aún así, tampoco me la jugaría mucho, sacarían una nueva versión de la Switch con una pantalla un poquito mejor, como hizo la Pesevita, por ejemplo. Si no me equivoco, con Pesevita 2000 creo que se llamaba. O sea, por ahí. Por ahí, por ahí. No te digo más. Así que, pero bueno, ya veremos. Ya veremos a ver qué pasa. Si es así, hay mucha gente que dice que la van a anunciar la semana que viene o lo que sea. Ni idea. Si es verdad que se ha liqueado, por lo visto, en Amazon no sé dónde. No me digas exactamente no sé dónde. Pero que se ha liqueado como una, Amazon México creo que era, una nueva versión de la Switch, que la vendían como una nueva versión. Así que veremos a ver qué pasa. Dice Night, dice que Lake iban a meter un chip con DLSS o alguna cosa así. Veremos, tío. Ya te digo que yo tengo, o sea, yo soy bastante reticente a pensar que esto vaya a ocurrir. O sea, una versión de Switch Pro. Que realmente vaya mejor y que tire más rápido y que tenga más procesamiento o cualquier mierda de estas. Como veis aquí, mira. Justamente, tecnología de NVIDIA que permitirá resolución 4K mediante Deep Learning Super Sampling. Eso es el DLSS. Los analistas estiman un precio de $3,49 a $3,99 para ver en 4K. Es como, guau, me apetece un montón. No. O sea, a mí lo que me interesa es que los juegos vayan más fluidos. O que realmente tu consola pueda tirar determinados videojuegos. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa y veremos a ver cómo se mueve. ¿Qué te ha parecido Dragon Quest 3D HD Remake? Pues justamente lo estuvimos viendo ayer. El tema del anuncio de todos los Dragon Quest, que han sido un montón. Tiene buena pinta el HD. Además, visualmente me recordó mucho al... Joder, tío. Se me va el nombre igual que me pasó ayer. Al... Ay, Dios. ¿Cómo se llama este juego del Advance, tío? Al... No me sale el nombre, tío. Otra vez, tío. Un gol no sé qué. No me sale. Al Golden Sun. Siempre. Ayer dije lo mismo. Al Gold no sé qué. Golden Sun. Ya está. Porque no me sale la puta palabra Golden. Pero sí, me recordó mucho a Golden Sun. Y un poquito a Octopath Traveler con lo que tenía. Así que veremos a ver qué pasa. Bueno. Yo la Switch Pro, sinceramente, si es una versión con mejor pantalla, me parece una puta broma. Me parece una timada y una razón de peso para no comprarla. Y con un poquito de suerte, si rebajan la anterior, pues pillaré esa. Bajo mi punto de vista, innecesaria. Necesitaríamos una Switch Pro que realmente fuese mejor. O sea, a nivel de procesamiento y demás. Pero, pero de momento es lo único que sabemos. En otra de las grandes líneas, esto es lo que estábamos hablando. Y es que se anunció, Daylight 2 ya tiene fecha confirmada el 7 de febrero. O sea, el 7 de febrero, el 7 de diciembre, si no me equivoco. Para Play 4, Play 5, Xbox One, Series X y S y PC. Así que tenemos ya lo que va siendo el tema. No, claro, yo es que no estuve viendo el evento en directo. Pero no sé si sacaron algo de trailer o algo así. O sea, ¿este es el nuevo o este ya existía de hace tiempo? Es posible que este sea, hubo gameplay, ¿no? ¿Vale? ¿Puede ser que este sea el gameplay de ayer? Es posible. Es que a mí este me suena de haberlo visto ya en el E3. Que a lo mejor es la base de los anteriores también. A mí esto me flipa, ¿eh? Espero que salga bien. Mira, E3. E3 2019 gameplay. Igual te lo van a poner para que veas el cambio, ¿no? De uno a otro. Claro, o sea, se notará que han upgradeado el videojuego. Porque 2019, o sea, ha pasado bastante tiempo. La historia. A ver, tengo que decir una cosa. De Dying Light 1, lo que menos me interesaba era la historia. O sea, ¿qué pasa ahí, Chris? ¿Qué tal? Estamos dando las noticias. Tenemos una horita de noticias todo el día. La historia. Eso es. A mí lo que me interesaba de Dying Light 1 era el tema de, sobre todo, del parkour, las mecánicas de combate, las mecánicas de shooter, que no estaban mal, aunque casi no se utilizaba, pero porque el combate a melee era el 80% de la experiencia, junto con el plataformeo que era la polla, o sea, pero la polla. Eso es. Parkour y zombies. Esos son los que salían por la noche, los nocturnos. Me acuerdo que era la primera noche, lo pasabas fatal, porque, claro, esos pies te podían reventar. Los coléricos se llamaban, ¿no? Y luego ya, las siguientes noches, ya no lo pasabas fatal, ya las buscabas, ¿sabes? Era un poco el anuncio de Chili Pocket. Ahora lo busco. Antes lo evitaba. Ahora lo busco. ¿David Jenner está en la primera parte? Hostia, pues eso no me acuerdo yo. ¿No has jugado Dying Light 1? Merece muchísimo la pena. Para todos aquellos que no hayáis jugado Dying Light 1, os recomiendo, fervientemente, nosotros lo haremos en directo, que juguéis el 1, de verdad. Por lo visto, además, los DLCs, que han ido sacando DLCs hasta hace no mucho, también están bastante, bastante guapos. Pero yo eso no los he jugado. Pero vamos, la experiencia base de Dying Light es uno de esos videojuegos, bajo mi punto de vista, que tenéis que jugar. Si os mola el género y si os mola un poquito los shooter, campaña y demás, están increíbles. Muy, muy divertidos. Con un montón de easter egg, un montón de referencias a otros videojuegos, cositas ocultas, un montón de cosas ocultas, la exploración mola un huevo, las ciudades están guays, las armas tienen su miga, de verdad, mola un huevo, tío. Mola un montón. Va a estar guapo, tío. Tiene buena pinta el 2, ¿eh? Espero que... Espero que todo lo que les ha costado haya valido la pena y no salga un pufo, por favor. Los combates son así, o sea, del 1 es literal eso. Podrían decirte que es el 1, porque se ve así. Sí, hay un DLC que tienes, ¿no? Que es como en medio de cultivos y movidas así, que además tienes nuevos vehículos. O bueno, uso de vehículos, mejor dicho. Y luego está un DLC que sacaron, que era como de armas medievales y demás, porque iba a ser un videojuego aparte. No sé si os acordáis que anunciaron un videojuego aparte que iba a ser medieval. ¿Chibalri o algo así? No, igual me estoy tirando un triple. Pero bueno, anunciaron un videojuego medieval. Hostia, ¿este pavo? ¿Le ha salido Gerani en la espalda? Hostia, nuevo tipo de... Nuevo tipos de zombies y demás. Oh, esto mola, ¿eh? Mola que haya variedad. Esos son los coléricos, entiendo, pero un poco distinto. Chivalri es otro, ¿no? Pero es que se parecía mucho el Chivalri, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, sacaron... Lo terminaron sacando como un DLC del juego. Al final no sacaron un juego aparte y sacaron un DLC con unos martillos y movidas medievales. De hecho, armaduras también, si no me equivoco. Y es como un sistema de dungeons. Si no me... Ya te digo, ¿eh? Si no me tiro muy esto... Es como un sistema de dungeons. Son unas misiones y demás. Oh, vaya. Oh, vaya. Es Twitter España. No, la AstraZeneca, no. No. Mira, te lo metes ahí. Eh, referencia al busto. ¿Habéis visto el cartel? Con la cabeza que no se ve. Eso es, referencia, seguro, al busto de la edición coleccionista. Ay, no, pero eso es del Dead Island, ¿no? Yo creo que es una referencia clara, ¿eh? A la referencia de la edición coleccionista que te salió con un busto que fue súper controvertida. El ataque ese es la polla, chaval. ¿Qué? ¿Qué? Tengo que verlo. Esto está un poco verde, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Es que en directo no veo... O sea, la primera vez no he visto ni siquiera... Sí, la del bikini es donde flores. No he visto ni siquiera que la flecha fuese allí. Se ve, pero muy... Mirar, ¿eh? Soy el único que piensa que se pierde la flecha de pronto. Se ve, vale, se ve el recorrido, pero lo tapa justamente este. No sé, está un poco raro eso, ¿eh? Un poco raro. Sí, Mirror Edge fue la base para un juego como este, por ejemplo. El tema del crafteo de armas y todo eso estaba guapo, ¿eh? Si le meten un puntito más... Cuidado, ¿eh? Sí, es eso, pastor. Mira eso, tío. Súper visceral el juego. ¿Cuándo va a haber algún videojuego que nos permita hacerle un ataque a melea a un pavo con una granada y meterle la granada en el bolsillo y tú saltar para atrás y que explote? O sea, necesito esa mierda. No, se cae. El FIFA 14. Cochito, ¿qué pasa? Vaya, se la complica. Doom lo tiene. Doom tiene una cinemática final donde sí que le metes como una granada o alguna mierda de estas y luego el pavo explota. Pero es un ataque finalizador de esos. Pero sí, algo así. ¿Quieres un juego que puedas matar lanzando la cabeza de alguien a quien se la has cortado? De ese palo, tío. Es que eso está muy guapo, ¿eh? De hecho, no nos acordamos ya de Rage 2, ¿no? Creo que era el 2. Sí, a mí Rage 2 me gustó, tío. Mira que hubo mucha gente que dijo Rage 2, tal, no sé qué. Con sus fallos, ¿eh? Pero me pareció súper entretenido, pero porque era un Doom en mundo abierto. Pues Daylight, amigos, para el 7 de diciembre. Veremos a ver, tío. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que vamos a llegar a verlo el 7 de diciembre? Dicen que han metido casi 3.000 movimientos entre parkour y peleas. Pues veremos a ver si es verdad, la verdad, tío. Espero que sí. Tengo muchas, muchas ganas de Daylight. Si no me equivoco, el 1 tenía cooperativo. De este se ha llegado a decir algo de si hay cooperativo, ¿no? No sé si se ha terminado contando algo de ello. A pesar de que Aiden no puede fiarse ciegamente de ellos. O sea, vamos a seguir siendo el mismo protagonista. Vamos a seguir siendo... ¿Qué era? Aiden Pierce. No, Aiden Pierce me suena un poco al de Watch Dogs, ¿no? ¿Por qué todos se tienen que llamar igual? ¿Por qué no se empiezan a llamar Joaquín? Joaquín García Sánchez. ¿Sabes? El protagonista del 1 era Kyle Crane. Vale, vale, vale. Dice el protagonista que manejaremos será Aiden Colwell, un hombre que busca desentrañar uno de los misterios de su pasado. Al principio estaremos solo, pero pronto seremos acogidos por los Night Runners, un grupo de supervivientes veteranos que se encargarán de ayudar a la gente. A pesar de que Aiden no puede fiar ciegamente de ellos, no le queda más remedio que colaborar para sobrevivir. Hay tres facciones principales, cada una con su lucha personal por encontrar recursos y sobrevivir. Conoceremos a todas al transcurso de lo que es la campaña. Dice el mundo de Daylight no tiene ningún tipo de reglas y la debilidad es castigada con la muerte. Cada facción sea radicalmente diferente ya que cada una está conformada por grupos de supervivientes muy diversos. Dice los supervivientes comunes que tratan de sobrevivir y ayudándose entre ellos. Los Peacekeepers, un grupo de soldados que tratarán de imponer sus leyes. Creo que ya había un grupo de soldados, ¿no? Jofrillo Betancur, ojalá, tío. Erjuaki, tío. Aiden Pierce es el del Watch Dogs 1, ¿no? No Aiden. O sea, sí, sí, sí. Pepe Villuela. Ojalá, tío. Dice, el videojuego permitirá al jugador la posibilidad de escoger bando y de progresarse en las facciones a su antojo. A mí esto me suena a típica cosa de videojuego de, ¡buah! Tienes elecciones que realmente es una gilipollez de decir ¿qué me gusta? ¿Playa o montaña? Y si te gusta playa pues los enemigos te salen en la montaña. Si te gusta montaña pues te salen más enemigos en la playa. Ya está. Me suena a la típica. Y que esto cambia un poco el final para la rejugabilidad. Ya está. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa. La verdad es que tiene buena pinta. No sé si os acordáis del 1, el gancho que también mejoraba la experiencia pero por completo. O sea, pero por completo. Y nada, pues tendrá un montón de cositas súper interesantes. A mí lo que más me gustó del 1, de hecho, es el caldo de cultivo de tantos de tantos easter eggs. Me acuerdo del nivel de Super Mario. No sé si os acordáis del 1, de Daylight 1. Me acuerdo de la espada esta, lo diré, tío. Joder, no me salen las palabras, tío, me pierdo. De, ay, tío, de Excalibur, eso, eh, que te tienes que tirar un montón de tiempo para sacarla. Sí, 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 sí. O sea, y mierdas así que estaban súper guays, tío. El tema de encontrar armas distintas, legendarias o más importante, creo que había katanas también, o sea, había auténticas locuras. El cómo modificabas las armas para hacer más daño, distintos tipos de daño. El sistema de combate era la polla y el sistema, y tengo que decirlo y yo lo creo, lo sigo creyendo al 100%, el sistema de movimiento de Daylight 1, creo que hasta el día de hoy, si acaso, ¿cómo se llama? Goat Runner, pero es que ni eso, tío. O sea, me parece el mejor sistema de Fair Person Shooter que he visto de movimiento. a nivel de parkour con esa velocidad y demás, porque Doom es increíble, pero Doom no tiene, o sea, Doom no tiene esa, ¿cómo explicarlo, tío? O sea, Doom es muy dinámico, pero no tiene ese impacto que tiene este, que tiene Daylight. O sea, me acuerdo que al principio los primeros 10 minutos de Daylight son raros porque no estás acostumbrado a los movimientos tan locos donde prácticamente no ves nada en pantalla, pero que una vez que te haces con ello, o sea, haces auténticas locuras porque notas que además tu personaje hace exactamente lo que quieres. O sea, a nivel de saltar, de moverte, sí, sobre todo de agilidad. O sea, pero increíble, pero increíble. El dash es raro, pero es un dash que terminas dominando muy bien y yo me acuerdo del tema de las movidas que llegas a hacer enfrentándote a los enemigos, de ir, empujarles, irte para atrás, moverte, tal, de hecho, inclusive, el sistema es ágil para los enemigos. No sé si os acordáis los enfrentamientos con los enemigos humanos, o sea, que directamente te esquivan de puta madre, hacen las movidas así, van así, esto es súper guapo, tío. Es un juegazo, eh. Es un putísimo juegazo, la verdad. Así que muy, muy, pero que muy bien. Pues, pues, pues si no me equivoco, es más o menos, a ver, Graving, inspirado en el clásico Exen, ya está disponible en acceso anticipado en PC. A ver, vamos a echar un vistazo a esto. Graving. Dice, escrito como el sucesor espiritual de Exen 2, haciendo gala del estilo retro del año 1998. Videojuego Graving, o sea, el videojuego Graving ya está disponible en fase de acceso anticipado en PC tanto a través de Steam. Hostia, es Oblivion, loco. ¿Qué dices, tío, esto? Que sí, que me enseñes el juego. A ver, vamos a echar un vistazo. Tú eres un... Ese Jacobo, ¿qué pasa, cabrón? ¡Oh, Dios, Pixel gordo! Pixel gordo. ¡Vamos! Pero si es el... ¿Cómo se? Es el TIF 1. Es el TIF 1. Si no fuese a 3 FPS es el video. ¡Hostia, que está guapo, tú! Es hasta en acceso anticipado. Luego igual es un ampufo, ¿eh? Pero... ¡Oh! Vale, ya está, es Goti. Puedes acariciar a un perro, ya está. Si se toman el tiempo para que acaricies a un perro, hay que jugar. Ya está. No hay más. Sí, tiene esa sensación quake y movidas así muy Doom también. ¿Cómo se llamaba el juego este que fue un pufo de la gente de Doom? El... Que era rollo... No sé si eras un samurai, y de hecho el... ¡Oh, Dios! Que fue lo peor del mundo. Que decían era mejor que la prostitución, no sé qué pollas. Fue súper controvertido. El Daikatana, eso es. Daikatana. Sí, sí, sí. Pues me ha recordado un poco a Daikatana, pero sin... sin el cáncer de ojos. ¿Sabes? Sin el querer pedir la baja médica viendo el juego. Pues... Oye, tío, no está mal, ¿eh? No está mal. El acceso anticipado ha sido fundamental para asegurar que creamos los mejores juegos posibles. Grieben Debut. Pues... Tiene buena pinta, tío, en Steam Epic Games y GOG a un precio de 20 trocazos. También se espera este año de boot en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5. Pues... Andaremos atentos a este juego, tío, porque puede ser muy interesante, ¿eh? Puede estar bastante guay, tío. Eso es. John Romero quería hacerte tu... Quería... Eso es. Quería hacerte tu putita. Su putita. Así es como se anunció el juego, ¿eh? De Deikatana. No es coña, ¿eh? Decían, John Romero quiere que sea su putita. Y tú ahí. Bueno, pues nada. Ok. Ok, videojuegos. Pues... Bastante buena pinta, tío. Me habéis dicho que hay una nueva información en 3D Juegos que no sé por qué. No veo bien la web. Aquí. En Firefox, tío. No me sale... No me cargan las imágenes, tío. Voy a tener que actualizar el putísimo Firefox. Pues todo sin actualizar desde hace ya bastante tiempo. Sigue en directo el evento de Far Cry con el primer gameplay del shooter de Ubisoft. Horizon Forbidden West no tiene fecha de lanzamiento todavía, pero guerrilla promete noticias pronto. Vale, es más o menos lo que sabíamos. Más o menos lo que sabíamos. O sea, del tema del Horizon Forbidden West de que todavía no hay fecha de lanzamiento. Así que no os puedo decir otra cosa. Pues si queréis, como última parte, ya por las risas, vemos el increíble análisis de Mitopía, la verdad. O sea, cuidado, ¿eh? Un 7,5. De uno de los juegos más esperados. Mentira. Pero bueno, aquí lo tenemos. ¿Soy el único que cree que el diseño de los MIS es una de las mayores aberraciones que se han visto en el mundo de los videojuegos? O a lo mejor no estoy solo en esta guerra. O sea, porque de verdad, cada vez que veo un MIS me apetece atravesar con un puto palo a la persona que tenga más cercana. Me da igual que sea mi familia, me da igual que sea un cura, que sea la persona, no sé, que sea Mahama Gandhi, quien sea. O sea, cada vez que veo un MIS digo, oye, ¿y si acabo con la vida de alguien, de alguno inocente? O sea, porque es que es horrible, tío. O sea, horrible. Sí, sí, casi prefiero Stickmans, total, eh. Los han hecho con odio, es que es increíble. Me hace mucha gracia porque es como, o sea, la experiencia está de, no, pero puedes hacer tu personaje para que se parezca un montón. Digo, ¿qué persona se va a parecer a una puta aberración con cabeza de higo y una nariz pegada como si fuese un recorte? No lo sé, tío, no sé, me pone muy nervioso, la verdad. Pero bueno, este juego que es un rollo party juego, si no me equivoco, que lo va a comprar nadie, tengo mucho interés en ver las ventas de este juego, la verdad. Tengo mucho, mucho interés. O sea, porque, no sé, me parece una locura, tío. Técnicamente es basura, pero es gracioso. Ya está. Este es, ya está. Es, literalmente está hablando de mí. O sea, literal, habla de cualquier cosa que haga yo. coño, el resumen, es más o menos Biomutant, qué raro, personalización, simpática, desarrollo para mí. Perfecto. Tiene delito que un juego con este apartado gráfico petarde. Mira, mira la gente, la gente luchando entre Biomutant y muy, muy puto fan, muy puto fan. Muy putísimo fan, tío. A ver, me parece este juego pues un título de segunda o tercera línea. ¿Ha seguido Biomutant? Todavía no, pero lo seguiré, lo seguiré, vale. Voy a ver qué tal porque quiero que me entretenga, tío. Creo que el juego me va a entretener, pero de momento estamos ahí, la verdad. Pues, pues nada, pues por aquí vamos a dejar lo que va siendo el tema de este episodio número 2 de lo que va siendo las noticias en 60 FPS. Ya sabéis que todas las mañanitas, seguramente que de sábado y domingo no, ¿vale? Porque no suele haber muchas noticias, pero bueno, ya veremos. Y sí, la voz del narrador es horrible, o sea, literal, literal. Yo no jugué ayer de nuevo y qué tal, pero el inicio, ¿es posiblemente el inicio de Biomutant uno de los peores inicios de videojuego que habéis jugado nunca? Porque yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. O sea, tengo la ligera esperanza, guardo la ligera esperanza de que la exploración por lo menos sea ya entretenida. Pero el principio de Biomutant, o sea, creo que de verdad, o sea, está al alcance de tener una primera cita con Leticia Sabater o no sé, o irte o estudiar con Pocholo, ¿sabes? O sea, que sea la experiencia de verdad más insufrible del planeta, o sea, sobre todo el principio. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, la verdad. Veremos a ver qué pasa. Así que, sí, 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 es que las primeras horas enfadan, o sea, debate de Biomutant y métete al Borderland 3. El Borderland 3 está guapo, tío, pero tampoco me consiguió enganchar tanto como Borderland 2. No sé si a vosotros os pasó, pero no me lo pasé Borderland 3, de hecho, me lo dejé a medias, tío. No sé muy bien por qué. No sé si es porque a lo mejor el tipo de juego no me cuadra tanto con, o a mí, o no llegaba a sacarle todo el partido en directo. Pero no tengo ni idea, tío, no tengo ni idea. De eso también hemos estado hablando un poquillo, lo del tema del precio del juego, y si varía la, para mí, el precio de un videojuego no varía el tema de, o sea, el análisis. A mí me da igual, que me lo vendas a 60 o a 10, los errores que tiene los va a seguir teniendo. Pero bueno, o sea, no sé. Tendría que haber una opción en Biomutant que te diga saltarte las primeras cuatro horas de juego. O sea, pero literal. Pero bueno, ya veremos. Pues nada, pues segundo episodio de 60 FPS, ¿vale? De las noticias en 60 FPS. Ya sabéis que todas las mañanitas estaremos una hora. Suelo estar, la idea es hacerlo de 9 a 10, o de 9 y media o 10, ¿sabes? En torno de 9 a 11 por ahí, esa franja, pues pillar, pillar directo hablando de las noticias. En este caso ya han sido un poquito más tarde porque tenía curro y demás. Ya, también al juego le quitas el narrador y también gana bastante. Sí, sí, sí. Le quitas a uno de los narradores más edgis que han existido y Biomutant gana bastante. Bueno, pues eso, la idea es que todas las mañanas estemos una hora y si no podéis verlo, pues también lo tenéis en el canal de YouTube, ¿vale? Que se llama La Turra, increíble marketing, cambiar el nombre seguramente. Así que, así que nada, subiré ahora este episodio, espero que os haya molado, nos vemos seguramente que esta noche con, sí, bueno, con, no sé si con Pokémon New Snap, porque estoy también intentando terminarlo porque no me quiero nada. así que lo dicho, de verdad, muchísimas gracias a todos por haber estado por aquí, un placerazo y nos vemos más tarde. Así que, amigos, gócensela, váyanse a comer, muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí y me queda por ver que no se me olvide el trailer de los Micromachines, de los Hot Wheels, que diga, que a ver qué tal está. Así que, chao, gente, hasta mañana. ¡Ah!